Y exhortan a la población femenina a optar por dar a luz a través del parto natural. El director del Materno Infantil del Hospital Materno Infantil de Mexicali explica cuáles son los beneficios. Cada vez más mujeres optan por hacer a un lado el parto natural y exigen tener por cesárea a sus hijos. Esto lo confirmó el director del Hospital Materno Infantil de Mexicali, José Rojas Cerrato, quien afirmó que por lo general son las familias de las mamás más jóvenes las que lo piden. El dolor cuando comienzan las contracciones es la causa principal. Cuando empiezan a dolerles dicen no quiero tener este tipo de situaciones, no voy a aguantar. Dicen ya necesito una cesárea. Dicen ¿por qué? Porque me duele. Bueno, a todas les duele, ¿no? Pero a final de cuentas no todas ameritan la cesárea. Existen parámetros internacionales que indican que solamente después de una evaluación exhaustiva de cada paciente se debe realizar una cesárea a quien lo amerite. En México se pide que del total de nacimientos en cada hospital solamente el 25% de ellos se realicen con cirugía. El director resaltó cuáles son los beneficios para las féminas al tener un parto natural. Si tuvo su bebé 8 o 9 de la noche, al día siguiente a las 10 de la mañana ya puede irse de alta. Si fuera tipo privado o algo, en la mañana tuvo su bebé, en la tarde, en la noche ya puede estar en casa presumiendo su bebé. La recuperación es mucho mayor, la ambulación pues no está tan limitada. En cambio con una cesárea siempre el hacer un esfuerzo en el abdomen, pues a pesar de los analgésicos, molesta. No pueden ambular fácilmente, requieren un poco más de apoyo, en fin. En cambio fue el parto, pues andan brincando de un lado para otro. Aunado a esto, al ser un hospital gratuito para el paciente, el nosocomio debe cubrir los costos de las cesáreas, los cuales incrementan en gran medida por los insumos, los anestesiólogos, instrumentistas, enfermeras y demás. Por si fuera poco, el materno infantil de Mexicali también atiende a población femenina de Ensenada, Tecate, Sonohita y otros municipios aledaños. Con imágenes de Gonzalo Magaña para Noticieros Televisa, desde Arechiga.